regularmente de forma histórica estamos acostumbrados a ver y notar a la selección nacional de costa rica un par o varios escalones por encima históricamente y de forma futbolística por encima de la selección nacional de guatemala sin embargo vemos como los propios ticos ahora reconocen que esta selección de luis fernando tena realmente es de cuidado y sobre todo como se contradicen no al inicio dicen que les toca un grupo en teoría más sencillo pero al final alguien habla de revisar los datos de tena y que lleva dos años al frente de la selección pero para que no me crean a mí y ustedes vean lo que la prensa tica dice y cómo entre ellos históricamente no se cree en el momento en el que están pasando pues les dejo esto a continuación más sencillo contra guatemala que no es una potencia y mucho menos pero cuidado con el director técnico que tiene verdad se lo pena por lo que fernando tena de cesta es el olímpico ni más ni menos que con méxico ganándole a brasil campeón de concacap campeón de liga de mx de juego con ese técnico ojo con guatemala pero costa rica debería superar a los japoneses hay dos equipos y él supuestamente más hacia aquí estaba buscando el dato de fernando tena cuánto tiempo en guatemala más de dos años de trabajo acumulado es un factor también que tenía a su favor la selección de guatemala porque hace rato costa rica no está para sentirse cómodo y favorito en ningún grupo de ninguna clasificación de ninguna competencia por más regional y por más cariños que haya la farra es realmente para tomarse realmente para mí no es nada gracioso ni me estoy burlando de los compañeros de costa rica sin embargo como digo es bastante curioso ver cómo al inicio hablan de que les toca el grupo sencillo pero después se retractan y obviamente dicen que luis fernando tena es de cuidado que ha ganado un oro olímpico que es multicampeón de la liga mx con varios equipos y sobre todo de que es un director técnico que lleva dos años trabajando al frente de la selección nacional de guatemala y como dicen ellos costa rica no está para tomarse a la ligera eso y yo creo que tiene toda la razón más allá de estar o no estar enterado de la selección de costa rica o de la actualidad como lo estoy de mi país puedo decir que la selección nacional de guatemala y nos consta todos como aficionados se está preparando de una muy buena manera de tan buena manera que ha conseguido amistosos con selecciones interesantes e incluso para no perder ritmo ha aceptado amistosos contra el san jose airquates contra nicaragua contra el salvador y tendremos un partido contra la campeona del mundo argentina para poder llegar de manera más reforzada no sólo a las eliminatorias que son algo muy importante si no es lo más importante sino también para llegar a esa nation league que como repito da el boleto a copa oro y guatemala no sólo está obligada a participar de forma casi permanente en un torneo como lo es copa oro sino también en permanecer en liga a se juegan muchas cosas en nation league claramente los favoritos son costa rica y guatemala de ese grupo a para avanzar a los cuartos de final como los dos primeros del grupo sin embargo esta situación de costa rica futbolísticamente hablando da que pensar obviamente no es la costa rica más fuerte que hayamos enfrentado no es ni de cerca la costa rica que por ejemplo estuvo ni les digo 2014 donde fueron históricos y enhorabuena por ellos pero ni siquiera es la costa rica que estuvo en rusia 2018 es una costa rica que lo último que podemos recordar de ella es como realmente panamá de visita y en casa los goleolos fulminó y en base a eso hoy por hoy al hay alarmas rojas extendidas en el centro de alto rendimiento del cuadro de costa rica y en la selección guatemala yo creo que esta vez tiene para competirle a la selección de costa rica a ver si vamos línea por línea en la portería si no es jagen es moscoso que yo creo que con alguno de los dos realmente tenemos seguridad en la defensa jose carlos pinto un bastión y obviamente nuestro legionario capitán en europa nicolás amayoa y no digamos uno de los mejores laterales de la mls aaron herrera en el medio campo quizá podemos pensar que es uno de los más flojitos pero tenemos a coca castellano rodrigo sarabia ahora se une caliche santos por un lado nataniel méndez line que ya forma parte un poco del ataque histórica campaña en inglaterra oscar santis que se ha ganado una titularidad indiscutible en su equipo en georgia y adelante quizá y nos falta un poco pero pensemos en jose franco por lo menos jose carlos martínez terminando bien la liga nacional y rubio rubín que siempre ha terminado o calado bien en los planteamientos de selección sin dejar de mencionar al gran jugador darwin gregorio long boscoso que sin duda alguna de los mejores de la liga así que guatemala contena claro que mete miedo déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima